Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que chicos, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Alemania en el debut del mundial sub-17 de Indonesia. Así es chicos, y antes de comenzar con este video, muestran su apoyo dejándose un buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Alemania. Chicos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún partido. Domingo, dominguito de fútbol. Y en esta ocasión amigos, damos inicio a un partido bastante temprano. Y es que chicos, la selección mexicana sub-17, el tricolor juvenil, hace su debut en el mundial sub-17 que se llevará a cabo en Indonesia. Chicos, vayan poniéndose bien cómodos, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que ya lo saben, quédense hasta el final y continuemos. Cracks, antes de que se me olvide, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios. Vayan a comentar desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección de México sub-17. Domingo, dominguito de fútbol. Y en esta ocasión amigos, los muchachos de la selección mexicana sub-17, la selección juvenil, debuta en el mundial de Indonesia ante la selección juvenil de Alemania. Así es amigos, damos por iniciado este mundial. Y es que como recordaremos, hace algunos días, las chicas de la selección mexicana femenil terminaron por ganar el oro en los Juegos Panamericanos Sub-23 de Chile. Así es amigos, apenas terminamos los Panamericanos de Chile y ahora damos inicio a este mundial juvenil, el mundial sub-17 que se llevará a cabo en la ciudad de Indonesia. Originalmente se iba a llevar a cabo en el país de Chile, pero por algunos problemillas terminaron por optar por esta nueva sede. Chicos, como recordaremos, la selección mexicana sub-17 vaya que tiene historia en estos mundiales. Y es que como recordaremos, nos remontamos a la época del 2005 y en esa ocasión amigos, recordamos a los llamados niños de oro que terminaron por ganar ese mundial. Y poco después, en el año 2011, nuestro país México tendría la sede de un mundial sub-17, donde al final amigos, en unas semifinales, vaya que cardíacas ante la selección de Alemania, México terminó ganando. Y después, en la gran final, los muchachos, vaya que se la rifaron ante la selección de Uruguay. Y al final, los chicos de la selección mexicana sub-17 de ese entonces, terminaron por ganar, terminaron por ser campeones en cancha del Estadio Azteca ante la selección de Uruguay. Así es amigos, como ya se los acabo de decir, la selección mexicana sub-17 vaya que tiene historia en estos mundiales. La última participación de la selección de México fue cuando el mundial se jugó en Brasil, y en esa ocasión terminamos por ser subcampeones, ya que el alfitrión Brasil terminó por vencer a México. Chicos, ¿cómo llega la selección de México? Bueno, déjenme decirles que los chicos de la selección sub-17 llegan bastante bien. De hecho, según los expertos y analistas del mundo deportivo, los muchachos de la selección sub-17 llegan bastante bien y son uno de los candidatos para ganar el mundial de Indonesia. Chicos, este partido lo podrán ver por la señal por la transmisión de marca claro, también lo podrán ver por la señal de tu DN, y ojo, dará inicio a las 6 de la mañana, hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la mañana, hora de California.